Bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer esta boina que está realizada con ganchillo en punto bajo cruzado. El patrón es para una persona adulta es muy básico y muy fácil de realizar. Materiales que he utilizado son hilos del grosor 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros y medio pero en el vídeo explico cómo podemos hacer la misma boina utilizando cualquier grosor de la lana. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales, para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. primero vamos a formar el herrábito entonces hacemos 6 vueltas sin aumentar tenemos que tejer 8 puntos en cada vuelta. Especialmente la vuelta. especialmente la vuelta. especialmente la vuelta nos hemos dejado en el blancoớt. a la vuelta. especialmente la vuelta. Hacemos 8 puntos. El último punto tenemos que hacer en el punto anterior al marcador. Ahora sacamos el marcador y volvemos a colocarlo debajo del ganchillo. Y otra vez tejemos 8 puntos. Y otra vez. Llegamos al punto anterior al marcador, sacamos el marcador y volvemos a colocarlo. Después de hacer las 6 vueltas sin aumentar, vamos a empezar las vueltas con los aumentos. Volvemos a colocar el marcador la primera vuelta de los aumentos. Hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Hacemos 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. En cada vuelta vamos a aumentar 8 puntos. El último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Aquí termina la vuelta. Ahora volvemos a colocar el marcador y la segunda vuelta de los aumentos. Hacemos 1 punto bajo y 1 aumento. 1 punto bajo y ahora 1 aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 1 punto bajo y 1 aumento. 1 punto bajo y 1 aumento. Repetimos. 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 el motivo debería terminar siempre con un aumento en el punto anterior al marcador deberíamos hacer un aumento otra vez colocamos el marcador y el motivo de la vuelta número 3 de los aumentos tejemos dos puntos bajos y luego un aumento los aumentos nos coinciden en todas las vueltas este es el aumento de la vuelta anterior y aquí también hacemos un aumento continuamos repitiendo el motivo hasta el punto anterior al marcador ahora la cuarta vuelta de los aumentos hacemos tres puntos bajos y un aumento y también repetimos el motivo durante toda la vuelta continuamos con las vueltas de los aumentos hasta que la pieza mida 27 centímetros del diámetro en cada siguiente vuelta de los aumentos hacemos un punto bajo más antes del aumento así que en esta vuelta por ejemplo tenemos vuelta número 4 tres puntos y un aumento en la vuelta número 5 hacemos cuatro puntos y un aumento en la vuelta número 6 cinco puntos y un aumento en la vuelta número 7 seis puntos y un aumento así que en cada vuelta hacemos un punto bajo más antes del aumento pero el motivo repetimos siempre ocho veces deberíamos terminar las vueltas con un aumento en el punto anterior al marcador llegamos a los 27 centímetros del diámetro y apuntamos el motivo de la última vuelta de los aumentos en mi caso son 27 puntos y un aumento y ahora hacemos dos centímetros sin aumentar así que tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior seguimos marcando las vueltas para saber dónde empieza y dónde termina y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior así continuamos durante dos centímetros después de hacer los dos centímetros sin aumentar vamos a empezar las vueltas con los menguados y ahora hay que recordar el motivo de la última vuelta de los aumentos que hemos hecho que en mi caso eran 27 puntos y un aumento porque con el mismo motivo vamos a empezar las vueltas de los menguados pero en vez de hacer un aumento hacemos un menguado así que el motivo que voy a repetir en la primera vuelta de los menguados estos son 27 puntos bajos y un menguado colocamos el marcador y tejemos primero 27 puntos o los puntos que nos toque y tejemos el marcador Y ahora, para hacer un menguado, cogemos la mitad del punto, la parte delantera, la mitad del punto siguiente, también la parte delantera, cogemos el hilo, sacamos primero por la base y hacemos un punto bajo. Y repetimos el motivo. Otra vez tejemos los puntos que nos corresponden en esta vuelta, que en mi caso son 27. Y otra vez hacemos un menguado. Cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. El motivo repetimos igual que antes, que en la parte de los aumentos, que hemos repetido 8 veces. Ahora también el motivo deberíamos repetir 8 veces. Y en el punto anterior al marcador deberíamos hacer un aumento. En los dos puntos deberíamos hacer un aumento. Ahora tenemos que continuar con las vueltas de los menguados durante 5 centímetros. Aquí antes de la primera vuelta de los menguados podemos colocar un marcador para saber desde dónde hemos empezado con las vueltas de los menguados. Y ahora en cada vuelta siguiente de los menguados tenemos que tejer un punto menos que en la vuelta anterior antes de menguar. Entonces, como hemos empezado, o bueno, yo he empezado con 27 puntos y un menguado, en la segunda vuelta de los menguados tengo que tejer 26 puntos y hacer un menguado. En la tercera vuelta, 25 puntos y un menguado. En la cuarta, 24 puntos y un menguado. Y así continuamos durante 5 centímetros. El marcador, en vez de sacarlo cada vez, lo podemos pasar hacia el otro lado. Y así se queda el punto marcado. Y empezamos en el mismo punto. Después de hacer los 5 centímetros de los menguados, la boina debería tener esta forma. Y ahora, antes de continuar, comprobamos el contorno que nos queda. Si el contorno coincide con el contorno de la cabeza, vamos a continuar un centímetro y medio en recto, sin hacer los menguados. Pero si todavía nos sobra alguna parte, hacemos otra vuelta de los menguados. Entonces, después de la última vuelta de los menguados, continuamos trabajando un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, durante un centímetro y medio o dos centímetros. Ahora, hacemos un punto deslizado. Y la última vuelta vamos a hacer en punto cangrejo. Subimos un punto de cadeneta y trabajamos hacia atrás. Subimos un punto de cadeneta. Subimos un punto de cadeneta. Un punto de cadeneta. y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta hacemos el último punto ahora para cerrar la vuelta sacamos el ganchillo pasamos por el primer punto que hemos hecho en esta vuelta pasamos el hilo hacia atrás hacemos un punto de cadeneta cortamos el hilo cerramos el punto y el extremo escandemos dentro de la vuelta y así queda la boina terminada si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios muchas gracias y hasta la próxima gracias gracias y y y y Gracias por ver el video